En dependencias del Centro Cultural de Osorno, se está concretando la consulta oftalmológica y entrega de lente a los estudiantes de la provincia, todo dentro del plan del Junaep que lleva a ayudar a quienes más lo necesitan. La verdad es que es maravilloso, de repente cuesta tanto conseguir una hora en la salud pública que uno de repente quisiera que todos los niños pudieran tener esta oportunidad de poder ver si tienen algún problema de visión, por lo menos en ella. Yo nunca me imaginé que podía tener un problema de visión. Bien interesante, o sea, para los niños, para nosotros como papás es más cómodo venir para acá. Ay, me parece súper bien, porque igual están carísimos los lentes, así que me parece súper bien el operativo. Que está bien, porque hoy en día los lentes para sacar una hora particular ya es muy caro, o nunca hay hora disponible, entonces que te llamen, bien, bien para uno. Los niños, niñas y jóvenes fueron catastrados en cada colegio y por efecto de pandemia no se pudo entregar este beneficio, ya que primero no había especialistas y a las largas cuarentenas que nos enfrentamos. Es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué están todos bonitos? Porque nunca he elegido lentes, la verdad, nunca he usado. Pero te quedan bien, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y cómo te llamas? Joaquín. Ya pues Joaquín, gracias. Ah, porque estoy viendo mal. Estás viendo mal. ¿Y ya te hicieron los exámenes o te los vienen a hacer ahora? No, no. Ahora. Ahora. ¿Y dónde? Más o menos. ¿Y has usado lente alguna vez? ¿Y te gustaría usar para ver mejor? La meta de esta semana es llegar a 1.200 atenciones en Osorno. Bueno, en realidad nosotros estamos continuamente trabajando en beneficio de la trayectoria educativa de niños y niños y adolescentes de la región de Los Lagos. Hoy justamente estamos trabajando en el Centro Cultural de Osorno con la atención ophthalmológica que son los ingresos de niños desde prekínder a cuarto medio en términos de la primera atención. Una pesquisa que se hace en los establecimientos educacionales. Durante esta semana, hasta el día viernes, se van a atender niñas, niños y adolescentes de toda la provincia de Osorno. Queremos llegar a alrededor de 1.200 atenciones ophthalmológicas de primer nivel, contando con dos ophthalmólogos, más tecnólogos médicos. Pero también está la óptica acá, donde también los niños pueden ir ya viendo y probándose los marcos para poder optar al beneficio. Esperamos contar alrededor de casi 4.000, perdón, casi 5.000 atenciones en la región de Los Lagos de aquí a fines de noviembre. Estamos comenzando con este circuito que se comienza en la provincia de Osorno. Seguimos con Yanquihue, Chiloé y Palena para poder optar a toda la región entregando estos beneficios. Servicio Médico es un programa que lleva 30 años al servicio de mejorar la calidad de vida de niños y niñas de la región. Este programa es totalmente gratuito para estudiantes de colegios municipalizados y particulares subvencionados, y con una atención inicial en cada colegio para poder llegar ahora a este paso de conseguir mejorar su visión. Bueno, acá hemos encontrado bastantes problemas de astigmatismo bastante altos. Esos son producidos, bueno, hay una parte hereditaria importante, pero también el frote frecuente de los ojitos hace que la córnea se deforme un poco y produzca astigmatismos altos. Así que se recomienda a la población que evite frotarse los ojos. Estamos en plena alergia ahora, en plena primavera, eso también influye mucho. Así que las pantallas también hay que reducirlas un poco porque el uso excesivo de pantallas también afecta mucho la visión. Ahora los niños están mucho rato en las pantallas, se recomienda que hagan pausa, por lo menos estén unos 20 minutos, después reposen, pero eso también está, yo creo que está en los padres, que ellos también sean los que transmitan esa información para que los niños no tengan mucho tiempo en las pantallas, pero es muy frecuente encontrar astigmatismo bastante alto aquí en la zona. Como lo recomienda el doctor Alaba, es importante tomar descanso con la pantalla, limitar el tiempo de contacto con aparatos celulares, computadores, tables, etc. No frotarse los ojos, ya que se producen trastornos en la córnea y esto deriva en su mayoría al astigmatismo. Bueno, estamos acá en el Centro Cultural de Osorno, viendo el desarrollo del servicio médico de oftalmología llevado a cabo por la Junaep. Se van a atender 1.200 alumnos que fueron pesquisados durante el año pasado, quienes van a recibir una atención de especialistas y en caso de que requieran los anteojos, también tienen la posibilidad inclusive de seleccionar el modelo que ellos requieran. El operativo está funcionando en Osorno hasta el sábado 21 de octubre. Lunes, martes y miércoles están atendiendo en el Centro Cultural de Osorno con horas desde las 9 y hasta las 16 horas. Cabe destacar que los días jueves, viernes y sábado se atenderá en la Casa del Deporte Nosorno, en el sector de la ex estación de ferrocarriles.